Hola muy buenas a todos mis queridos amigos de Muton Genetic Gladiator aquí estamos con un nuevo video para el canal de este de BGG con el Tío Juance hace que he estado un tiempo fuera, dos o tres semanas, no recuerdo bien pero he retomado el juego, osea no había dejado de jugarlo, solo no he hecho videos porque la verdad tenía problemas de conexión y todo eso, etc, etc, etc y bueno, si en este caso erivos, con lo que sería la noticia del descuento de evo, que ya todos saben es hasta el día de hoy, hasta hoy media noche, pues puedo crecer el descuento de evo yo recién subí unos cuantos evos ayer, y hoy subí el último evo para el que me alcanzo, osea subí un total de... 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 a ver... yo era evo 61 creo... si, creo que subí 5 evos, creo esta vez considero que el descuento no estuvo tan mal, 75% aunque hubiera sido más chido un set... que un 80 o un 90% wow, hubiera sido épico pero en fin, el punto es que he quedado sin créditos y podría gastar oro para subir... evo pero realmente no quiero hacer esa... cosa y pues sin contar el hecho de que no me gané en los media horas del último pvp entonces no quiero y por otro lado, otra noticia es que se me ha ido por cuarta vez un mutante que no tenía, que era para colección de la bendita escalera y este... digamos esta escalera que no me importaba tanto porque ya el mutante lo tengo que... la completé y aún le falta un chingo de dios y el otro no tuve cuidado en todo caso, como también saben ya regresaron a fichas reto y yo voy por la... por... ¿cómo es que es? por... la parte donde se toca matar galácticos a ver si me faltan esta y un par de detalles más y bueno, ya saben a ver, las noticias diarias serían esas pues básicamente lo más espectacular sería esto, el descuento de evo, lo que muchos esperan en su momento y pues está la caja mejorada legendaria ciber y tenemos a los mutantes diarios pero el mutante que han colocado lo han puesto en dinero real y aparte es un mutante que yo tengo y si no estoy mal salió en una escalera si mal no recuerdo y pues está este paquetico de escudos el cual no se ve tan mal sin embargo no estoy seguro si quiero comprarlo por otro lado, ¿qué novedades tengo en mi juego? creo que el último video en el que subí compré el paquete de mutantes donde sería el Janet Zay y el loco de la motosierra y como se pueden dar cuenta aquí ya los he aliviado un poquito tal vez este llegue a ser en mitad pero como recién subí el evo y no tengo créditos para comprar tickets me voy a demorar un poco en confirmar detalles creo que para finales de la próxima semana estará listo y pues sin más que otras novedades aquí a la mini cronocurva en su versión platino la cual es bastante buena por cierto te recomiendo que si no la has sacado del laboratorio de la piscina de cambio la saques porque es un muy buen mutante si no tienes al Orión te sirve bastante esta porque está más o menos al nivel de la Chuli del Spin Fury iba a decir Orión pero pues obviamente no tiene esa habilidad como el Orión, ese daño tan bestial pero si es un mutante que te puede ayudar muchísimo también otra novedad es que hace tiempo que había intentado sacar a este pinche cubo y no había podido sino hasta bronce ahora tengo hasta plata y al parecer me salieron los Padres Válidos los cuales fueron con Señor del Abismo y pues obviamente el Comitor espero eso me sirva porque la verdad que es estresante cuando le tiras estrellitas de oro a eso y no te sale por otro lado también está pendiente sacar al Budmauro en su versión Elite Platino sé que es un mutante súper viejo que ya sin embargo no existe el hecho de que es Budmauro y la otra versión mejorada de Budmauro sería el Urgan si no estoy mal es que sea un mutante que estaba dando en el PvP pasado pero con mayor velocidad y más daño de ataque se supone que cuando tienen mayor velocidad no tienen tanto ataque pero bueno ese Urgan me hubiera encantado tenerlo pero lamentablemente pues no llegué, no se pudo por otro lado que más puedo decir he jugado entre lo que es el día de ayer creo que fue que empezó el PvP o antes de ayer, antes de ayer no, la verdad no recuerdo bien y por segunda vez he llegado a mejores 7% porque el día de ayer había llegado a mejores 7% y me han partido la madre y todo yo creo que ya tuvieron que haber partido la madre un montón de veces otra vez si se dan cuenta mire he estado jugando un poquito lástima que no muestra más pero había una parte donde todo era derrota, derrota, derrota y eran de defensas miren estos han sido los últimos ataques que he hecho los últimos ataques los he ganado y ahí nuevamente he subido a pues a 7% espero esta vez llegar al menos a élite o sea yo con los 1000 de oro me conformo si hay que llegar a inmortales son más o menos 6000 puntos como mínimo o sea digamos que para permanecer en inmortales y llegar a unos mínimos unos 7000 puntos y hay que tener en cuenta que aún no empiezan a jugar los grandes pros y ya tienen un montón de puntos un montón así que toca tener mucho mucho mucha perseverancia en pinches juegos y tienes que llegar a inmortales por otro lado he estado probando un nuevo equipo de ataque nuevo equipo ofensivo como ya se como se dan cuenta también cambié mi defensa y le acabo de cambiar un orbe al Heindal el cual le he quitado el orbe de ataque y le he puesto un orbe de vida y le he dejado los orbes de Forta se supone que con esta vida debería aguantar siquiera un par de putazos o tres putazos así de chile digamos que un par que quede o que reciba uno no quede tan malherido y se supone que el Forta tiene que ayudarme eso espero porque tal vez empiece a tener una defensa o un equipo ofensivo de puro ciberméticos ya que son los genes en mi opinión más neutrales y bueno pues aquí les voy a mostrar con que equipo estamos jugando básicamente ha sido con el Orión a ver vamos a jugar con este Orión este y la mini cronocorva a ver vamos a organizarlos por nombre y mini cronocorva aquí está esa ya necha la quiero aliviar porque es un mutante que vendría así asemejándose a tanque entonces siempre alcanza a servir un poco no aquí se dan cuenta que le he estado dando un poquito le he estado dando al pvp solo esta mañana antes de empezar a hacer videos jugué bastante y pues vamos a hacer unos cuantos pvp comentados espero no quedar mal espero este equipo que he traído me esté ayudando ¿no? porque pues esa es básicamente la vida y aquí nos encontramos con una defensa atípica digo atípica porque la verdad es raro encontrar tantos Oriones juntos pero bueno igual se van a morir todos ahí lo tienen si ven saco un básico de 10.000 un brutal de 15.000 pero apenas la tengo en nivel en que nivel la tengo está en nivel 60 y pues todavía no he llegado a su nivel máximo que sería nivel 61 entonces vean nivel 60 entonces hay que tener ese en cuenta y por lo visto no me va a tocar usar el tag y pues puesto que ese tag que estoy utilizando digamos no lo he probado no me arriesgaré mucho con ese tag pero bueno ahí a ver que otras noticias tenemos para Mutants oye lo había fijado que se le pegan unas flechitas al brazo y luego las dispara eso es nuevo para mi ¿no? a ver a ver que otras noticias tenemos en Mutants que otras noticias que otras noticias bueno las flechas oye por aquí estaba mirando esperí esta cosa pero están en dinero real pensé que iban a venir por oro pero vean cuánto dinero en mi caso yo soy colombiano me cuesta 32.536.80 pesos o sea en particular me parece un tramper y pues este Spin Fury me hubiera encantado que hubiera venido en oro hubiera pagado mis 1870 de oro por ese Spin Fury en su versión básica yo me hubiera tomado el tiempo de sacarlo platino en todas las pendejadas sin embargo es un montón de que estéticamente para ser sincero no me gusta pero pues es heroico se le pueden meter buenos orbes y he enfrentado a Spin Fury y les meten vida más escudo entonces siempre siempre es bueno ¿eh? y por aquí tenemos las ofertas del Sagittauro y Sagittauro plata me acuerdo que en su tiempo cuando estaban estas versiones plata este mutante me ayudó muchísimo este Sagittauro creo que lo llegué a colocar hasta nivel 25 si mal no recuerdo y siempre y las versiones plata siempre me han llamado la atención pero bueno ya después sacaron una versión oro o una versión platino directamente y queda uno clavado otra vez a ver que otro balance podemos estar haciendo para este video comentado ya hicimos un PvP pero sigamos haciendo un par de PvP más porque el video se alarga muchísimo no me gusta que pasen de 20 minutos y pues al final vamos a ver que tag está actualmente ¿no? creo que me volvió a tocar con el mismo tipo solo por si las dudas pues llevaré los mismos mutantes ¿no? si es el mismo tipo está chupado pues el pinche el pinche de Shinger ¿dónde está? se supone que ya lo debí haber bautizado para que me aparezca entre los primeros ah que porquería por nivel por nivel no le he bautizado todavía tengo que bautizarlo porque me necesita mucho tener que estar buscando esas cosas y espero poder seguir teniendo suerte o sea la suerte que he tenido hasta el momento ha sido buena pero quiero tener más suerte más suerte más... más fuego como diría mejor me digo vamos a... luchar un par de pvps más espero no perder ok, dos Heindals quien en su sano juicio saca dos Heindals tienen velocidad y daño de ataque ok, espero... espero no desperdiciar el tag ¿no saben qué? mejor ataco así y me aseguro de que uno de los Heindals va a morir con el Orion porque es que no sé como esos tag que estoy utilizando ahora no tengo idea de quién son esos tag por lo que... ahora estoy seguro ¿se dan cuenta? ni siquiera con el ataque del... ok... el tag ha sido bueno más servido ok... ok... y así se despede de mi... o yo... vamos a ver... que creo que le voy a meter velocidad a esto porque no estoy llegando a nada y... la tengo complicada muchachos porque me están jodiendo muchísimo y... supongo que he perdido el... he perdido el combate a ver... o tal vez no... o tal vez sí... sí, tal vez sí... bueno... no importa... era de esperarse... ahí lo tienen... o sea... sí, o sea... no hay forma en que le pueda aguantar porque la herida me quita el escudo la protección... ese Fingal tiene fortalecimiento y ataca 3 veces seguidas... y ha valido... no había nada que hacer ahí... jugué mal los... por no confiar en el tag... jugué... eh... jugué mal mis cartas... o bis-ataques mejor dicho... y bueno... ahí... menos un combate... vamos a ver... vamos a ver aquí... aquí más nos toca... ok... creo que... o sea... aquí no me aparecen los nombres... si me aparece fotico... cuando juego en una versión de Android... si me aparece... y este bug... no me muestra la... la cantidad de platinos que hay nada... antes me acuerdo que eran más precisos... pero bueno... no importa... y por qué llevo tanto... siempre el mismo equipo defensivo... simple... porque es el que... digamos... más aprobado... el que más me ha funcionado... y desde la última vez lo vi... y... me gustó el equipo defensivo... eh... perdón... ofensivo... porque defensivo... me acuerdo que te lo coloqué... y me volvieron chipuk... a ver... esta vez vamos a confiar en el tag... esperemos que nos saque una defensa lenta... o sea... metan defensas lentas... me gusta que pongan defensas lentas... super antes pues... vamos a ver... también quería decir que... pues antes sino... unos aproximadamente... unos 30... o digamos... como mínimo unos 20 espectadores... ahora me imagino... como estuve tanto tiempo fuera... ya si acaso quedara en sombra... de esos espectadores... cuánto porta tiene ese... se dan cuenta... ese tag... ya ve... me... ahí... ahí tengo que desperdiciar un ataque del... de este... para evitar que esta cosa... la ventaja es que los otros dos... son lentos... y creo que sí me había encontrado... con esta defensa... si mal no recuerdo... bueno... ahí lo tenemos... pude haber acabado más rápido... con esto... pero bueno... ya no pasa nada... todo está bien... y la velocidad se puso... bastante rápido... ¿no? bueno... y pues como se os cuente también... eh... la minicronforma es un mutante... que estéticamente... o sea... el diseño está bien hecho... incluso en su versión oro... se ve bastante guay... pero en su versión platino... toca admitir... que se ve muy... muy original... o sea... resalta... pero... sin... sin parecer tan... digamos... exoderante... o que si yo... como será la palabra... a ver... sin extravagante... perdón... y pues hagamos el último pvp... a ver... tal vez este... me sirva... no... tal vez este... Hop the Ripper... y... pues naturalmente... la minicronforma... ya después... le guiaré a un montón de mutantes... para que queden... casi hipotéticos... de que no quiera cambiar... mi equipo ofensivo... pero... es que tienen que tener en cuenta... muchachos... es... que mi Evo... la verdad... no es la gran cosa... entonces... es muy... muy difícil... ok... con esta defensa... también me había encontrado... mejor me voy a lo seguro... ya que estoy probando... Tats... mejor me voy a lo seguro... atacando con el Orion... y el Tats... de esa manera... si el Tats no es muy bueno... pues igual... se muere con... si me gusta... igual es mejor... no... no arriesgarse tanto... ¿no? ahora si estoy mal... este intento atacar... a mi Necronocurva... y... por el debilitamiento... tan bárbaro que tiene... no alcanza a hacerle... le hace 0 puntos... y queda con Cercut... lo van a... ok... me hizo quedar mal... que... putada... igual se mueve... a ver... que robes tiene... velocidad... pues recuerdo... que no ha alcanzado a hacer nada... y ahí lo tenemos... vamos a ver... joder... chocan... bueno... por lo menos sirve para quitarle el escudo... y... pues naturalmente... mi Orion se hará cargo... por suerte tengo... tres ataques... y no dos... si no otro de mis mutantes... habrá salir de herido... igual... ahí lo tenemos... ya no pasa nada... todo está bien... y hemos ganado... este... tercero o cuarto combate... y pues nada... esto ha sido... el video de recuento... explicando las razones... del porqué no había estado... explicando las novedades... que he tenido dentro de mi juego... o sea... mis últimos progresos... que ha sido sacar... el cubo es... en... su versión plata... para pasarla ahora... ahora... que lo levé... voy y saqué al Budmauri... otra vez... porque créanme que... había intentado sacar el Budmauri... muchísimas veces... si no había salido... y... la última obligación... me salió así... seguro... más bien... me acuerdo que de guerreros... y de... y de caballeros nórdicos... si no estoy mal... se llaman así... los... los... los de doble sable... básicos... a ver... saqué al Jan Etza... en su versión... platino... al loco de la motosierra... Jan Etza... posiblemente sea mi próximo TAT... después de esa... venderá siendo el Budmauri... en su versión platino... pero... para eso... faltan todavía un par de semanas... para tener... confirmadísimo... confirmadísimo el TAT... y... pues... espero... díganme chicos... ustedes... por cuál de las misiones... van en la sala de retos... y cuántas fichas tienen... yo estoy preparado... para cuando vuelvan a sacar... un Colossus... quiero un pinche Colossus... pero no me dagan... un puto Colossus... no puedo no siquiera... sacar un par de mutantes... pero... tender suficiente... a ver... 120... 300 fichas... espero poder llegar... a las 300 fichas... si quiera... a ver... me faltan... 33 fichas más todavía... no creo que alcancé... 5... digamos que las otras... me da otro 5... bueno... y bueno muchachos... eso ha sido todo... si el video les gustó... por favor... dale pulgar arriba... si no te gustó... espero también... les pulgar arriba... para que no me des mal... la publicidad... comenta... en los comentarios... lo que quieras... que suba... si tienes algún tipo de pregunta... por favor... solamente déjala... en los comentarios... pues nada... en la descripción... dejaré el link... de mis otros canales... para que los puedas visitar... también a mi blog... esos canales... los tengo abandonados también... pero... desde esta semana... y la próxima... voy a estar muy... muy activo... así que pues... espero que el video les haya gustado... y compártelo... y pues como si fuera poco... vamos a confirmar el tag... para ver que tag... tenemos actualmente... y pues nada chicos... y nos vemos... y hasta la próxima...